Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis chicas luminosas, hermosas, divinas, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi chica es guapísima, ¿cómo están? Viernes, ya comienza el fin de semana, bueno, para algunos habrá que trabajar, para otros no, así que nada. Afirmemos cosas positivas para nosotras y todo saldrá bien. Les deseo un fin de semana lleno de cosas bonitas, lleno de muy buena vibra, de mucha paz, de mucho amor y sobre todo de mucha reafirmación con nosotras mismas, somos amor, somos salud, somos paz, eso es importante. Podemos todo, solamente está aquí. Ahora, en el video de hoy voy a empezar diciendo una cosa que quiero decir y es que yo sé perfectamente lo que yo hago. No necesito que vengan personas a decirme con quién yo tengo o con quién yo no tengo que unirme. Señores, yo sé todo, aunque ustedes crean que no. Y como yo soy una persona que no digo cómo hacer las cosas, por eso es que la gente me las confía, porque saben que jamás, jamás voy a salir diciendo fulana me dijo, pero yo sé todo. También creo en que las personas pueden cambiar, creo que las personas nos podemos equivocar, creo que las personas nos dejamos llevar por impulso, creo que las personas, viene esa voz maligna, viene esa persona a contaminar a otras personas, a hacerle ver ciertas cosas, a disfrazarse de lo que no son y ahí te lían. Entonces, yo lo sé, tengo evidencia y lo sé por la experiencia de la vida. Aunque tenga esta cara tan divina que ustedes están viendo aquí, ya tengo 41. Y aunque no tenga canas, pronto la extenderé. Lo que me refiero es que la poquita experiencia que me ha dado la vida es lo que me hace que yo haga las reflexiones que hago aquí y ver la vida de la manera que yo la veo. Porque si vemos la vida con negatividad, señora, nunca vamos a acabar. En un pasado, no quiero hablar mucho porque no quiero que esto sea un tema focal, pero uno puede tener diferencias con las personas, pensar una cosa, pensar otra. Pero como a mí nadie me ha hecho nada que haya dañado a mi familia, que para mí no me ha apreciado a mis hijos, ni a mí tampoco, yo no tengo por qué tener nada en contra de nadie. Y sí creo que hay personas que pueden decir, coño, por aquí no es. Vamos a cambiar el rumbo porque por aquí no es. Entonces, para las que me han escrito por privado, que no creo que sean personas que me sigan porque me suenan los perfiles un poco raros, yo sé a dónde yo voy, yo sé a dónde yo entro y yo sé lo que yo comento. No se preocupen que ustedes, las que me conocen de hace tiempo y los que están ahora aquí en mi canal, que sepan que yo soy una persona que sé cómo me manejo. Y aunque no tenga amistad con nadie aquí en las redes sociales, hay personas que me caen bien porque me caen bien. Y, como les dije, yo no tengo por qué guardar rencor a nadie porque a mí nadie me hizo nada, realmente. Y sí que creo, cuando digo que una persona me cae bien y que me parece buena persona, lo creo. Que nos podemos equivocar, hasta yo un día me puedo equivocar. Entonces, aquí el otro día me equivoqué, diciendo el tema del velo de Nana, no, del velo no, diciendo yo que Nana había conocido a este chico, que se había ido de una. Yo no sabía que Nana había conocido a Feroz en una mezquita y tal y cual. Y ahora sí que vamos a meter este asunto porque voy a tratar, voy a tratar de dejarle a ustedes en evidencia, cualquiera que pase por aquí, por este canal y ve este video, cómo hay personas por ahí que están intentando humillar, acosar, vejar, denigrar, menospreciar a una madre que con todos los defectos del mundo es una madre. Voy a hablar de lo que yo sé. Y como siempre les digo, si ustedes ven que yo me equivoco en algo, por favor, corríjanme. Lo primero que les voy a decir es lo siguiente. Nana se buscó a este señor, de la manera que sea. Se fue para India. De mutuo acuerdo tuvieron tres hijos. Estuvieron juntos todo este tiempo. Alegadamente, y por otros canales que dicen que sí que hay pruebas, que sí que saben que es verdad que fue una mujer maltratada, aguantó todo lo que pudo. En un momento de la vida, tiene que viajar a México. Y en México quizás, las amistades, el papá, la mamá, la familia, los amigos, los suscriptores, cualquier persona que haya tenido acceso a ella y que haya podido contarle su vivencia allí, le dijo, basta ya, no es el momento de que sigas aguantando. Basta ya. Que lo hice de una manera mejor o peor. Vamos a dársela y vamos a decir que es cuestionable. ¿Dónde es que yo me... Aquí yo y algunas personas que, aunque tengamos una opinión clara, estamos alucinando con las cosas que están pasando alrededor de nada. ¿Por qué? Les explico. Se fue seis meses. Estuvo en México. Cuando estuvo en México seis meses, dejó a sus hijos con su papá. Su papá no fue un primo, la vecina, la amiga mía, la que conociéndose dónde, los dejé en un orfanato. No. Los dejó con su papá, que tiene igual de derecho que tiene ella a cuidarlos. Supongamos que nada se tuviera que... Se tenía que ir seis... Se tuviera. Se tenía que ir seis meses fuera de la India por trabajo, por lo que sea. Uy, qué mala madre, porque cómo vas a dejar a tus hijos. Porque todas estas personas que están aquí blanqueando a este señor tan descarado, a este flojo, ¿eh? No se están cuestionando el papel de este señor como padre. ¿Dónde está el cuestionamiento al papel de este señor, que es un vago, que no trabaja, un vividor? Porque eso se ve en los videos de Nana. Esa gente vivía de la plata que Nana ha hecho aquí en YouTube. Entonces, ¿por qué motivo vamos a cuestionar tanto a Nana? Porque se fue seis meses. Nana no golpeó a sus hijos. Nana no los mató de hambre. Según tengo entendido, les estuvo mandando dinero. Y cuando ella dejó de mandar dinero, según tengo entendido, porque él no quería mostrarle a los niños, porque ella quería ver a sus hijos, ella cortó el grifo. Este señor está usando a sus hijos para castigar a esta mujer. ¿Que estuvo mal que lo dejara? Puede ser muy cuestionable. ¿Que estuvo mal que se buscara otro? No encuentro la foto del otro, porque yo me acuerdo de cuando empezaron aquí a acabar con Mari Pulido. Porque acabaron con Mari Pulido. A mí no me vengan con jodederas, de que, ay, que lo siento, que yo, no, no, no. Aquí hubo mucha gente que participó en acabar con el canal de esa mujer, que esa mujer tenía unas vistas antes y ahora le disminuyeron un montón. Entonces, ese trabajo se hizo. Entonces, señores, como les seguía diciendo, tuve que parar el video un momentico, ustedes no se den cuenta aquí ahora. Lo puse en pausa. Entonces, ¿dónde está el pecado de ella? ¿Dónde está la foto de ese hombre? Que alegadamente el nano, como le dicen por ahí. ¿Dónde está la foto? ¿Dónde está la prueba? Por ahí vi un short, un video, no me acuerdo, que se veía una persona al lado. ¿Usted sabe si la persona que estaba al lado es el padre? Porque hay mujeres que, aunque son grandes, durman al lado de su mamá de su papá. ¿Saben si era un hermano, si era un primo? ¿Ustedes saben qué persona era? Ah, porque se despertó desayunando en un sitio. Señores, se está yendo en contra de nana con suposiciones. Porque digamos que el señor flojeros este anda enseñando por ahí pruebas. Coño, muéstrenla, tápenle lo que haya que taparle y muéstren. Y entonces yo y las demás que estamos dándole un voto de confianza a esta madre, porque antes de ser mujer y esposa es madre, y ese es el papel que por lo menos a mí me interesa. A mí no me interesa con quien sea cuestionada, si dejó aferos, por lo que sea. No, a mí me interesa su papel como madre y sus derechos como madre. A mí. Entonces, ¿dónde están las evidencias? Decían que no había un juicio. Y estamos viendo que sí que hay trámites legales. Eso es mentira. Este no es fulano. Que si tal, que si cual. Y ya cuando se prueba que sí hay, entonces pasan para la siguiente cosa. O sea, pasan para la siguiente teoría. Porque no vamos a decir, ay, es verdad que nos equivocamos, hubo un proceso judicial. No, no. Vamos a ver qué encontramos para seguir dando fuete. Porque a ninguna le interesa. Ustedes me disculpan. Me disculpan, pero yo no veo que les interese el bienestar de unos niños, ni que tú estés haciendo un video. Mire, yo, este video está monetizado, ciertamente es. Porque esto es un trabajo. Pero qué digno que yo pueda dar mi opinión objetiva y ganarme este dinero con dignidad. Y ganarme este dinero sin hacerle daño a nadie. Eso es lo que yo quiero que muchas personas entiendan. Entonces, para no irnos, vamos a seguir aquí en el cronograma de la fechoría maligna y diabólica que hizo Nana, la peor madre del mundo. Porque aquí se lo está jugando esta señora como si ella hubiera hecho lo que estas madres han hecho por ahí, estos casos que han habido últimamente, de la que dejó al hijo abandonado solo en una cuna con galletas y se fue de vacaciones. Entre otras cosas, otros casos que se han visto. Se fue seis meses, decidió no seguir con su pareja porque alguien, gracias a Dios, le abrió los ojos. Y dejó sus hijos con su papá. ¿Alguien sabe si Nana se fue con la intención de dejar a Feroz y dejar a los hijos allí? Por favor, si alguien sabe que me lo deje aquí. Alguien que se ve el video. Estoy cansada de la gente que viene, ve un pedacito del video y luego pone estupideces aquí. Y luego tengo que responderle lo que llevan. ¿Alguien sabe si ella dijo, bueno, me voy y me voy a dejar? O alguien sabe si ella salió diciendo, me voy a hacer una gestión porque yo vi el video donde este señor la acompañó al aeropuerto y aparentemente ella no se iba a quedar en México. Ella fue a hacer unas cosas. Pero supongamos, vamos a darle la razón a todas estas buenas madres que hay por las redes últimamente. Porque aquí hay unas madres que como no sabemos qué tipo de madres son, se dan el ojo de criticar a la otra. Pero estoy segura que cada una tiene su guardadito. Pero como no enseñamos la vida de nosotras como madres, pues vamos a criticarla a ella porque sí, porque vamos a jugar con esa ventaja. Se fue seis meses. Decidió dejarse. Qué gran pecado, ¿eh? Uy, Nana, tú eres una sinvergüenza. Porque como tú vas a dejar a ese hombre, te vas a ir seis meses y lo vas a dejar. ¿Alguien sabe si era que tenía que resolver algún trámite, si pasó algo que le hizo llevar un contratiempo de no regresar? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe cuál fue el daño enorme que ella le hizo a los hijos? Yo le voy a decir a usted el daño que ella le hizo a los hijos. Que no fue ella. El daño se lo está provocando a los niños el pedazo de vago este. Porque al ella dejarlo, al cortarle la manutención que le estaba dando mientras estaba en México, este señor está usando a sus hijos como escudo para hacerle daño a ella. Díganme un solo motivo. Entonces, señores, ella se fue. Este señor, ¿qué dijo? Ah, pues ahora como no me mandas la plata, como tú no volviste, decidiste que te ibas a quedar allá, o lo que sea, pues ahora no vas a ver a los niños. ¿Con qué autoridad el señor Feroz decide que sus hijos no pueden ver a su madre? Da desvergüenza lo que pasó en ese juicio. Y miren, les voy a decir, yo veo a veces los en vivo de farándula mix. Me voy a tomar el trabajo de mencionarla. Y me gustan los directos que hace ella porque allí como que ella se documenta un poco más. Yo no tengo tiempo para eso. Yo simplemente doy mi opinión. Creo que el trabajo de ella es un poco más amplio que el que hago yo. Porque ella tiene tiempo de documentarse, participan personas con ellas y tal. Y según estuve viendo en ese en vivo, todos los factores estaban dispuestos para que nada, no tuviera custodia sobre sus hijos, ni siquiera acceso a ellos. Porque vale que un juez le diga, Feroz, bueno, te quedas con los niños. Pero ven acá, este, ¿dónde está la parte en la que, bueno, los niños pueden ver a la madre con una guía, con una persona? ¿Por qué usted no deja ver a los niños? Aunque usted tenga la parte de potestad, esos niños tienen que ver a su madre. Vamos a ver cómo lo arreglamos. El juez es la persona encargada, ya que ellos dos como pareja no se ponen de acuerdo, en medida para que esos niños a nivel mental estén bien. Pero en la India no importa. No importa eso. Porque qué persona en su sano juicio le dan los niños a un hombre que no trabaja, a un hombre que le tuvieron que poner una orden para que apareciera con sus niños. ¿Con qué derecho, Feroz, se va con esos niños, deliberadamente? Ahora yo les digo, y les vuelvo a preguntar, mi gente, ¿dónde está el sacrilegio de Nana? Que Nana no se quiere llevar a los niños para México. Ustedes saben, si Nana ya sabía que eso iba a ser imposible. A lo mejor yo creo, yo veo que Nana a veces no se sabe explicar muy bien, ella está en el nerviosismo, en el fragor ahí de los problemas que tiene y de todo, y yo creo que ella a veces no se explica muy bien. Pero si yo fuera mujer de una persona en India y estuviera en su situación, yo sabría que yo no me iba a salir con lo que yo quería. Porque las mujeres allí valen un carajo. Y es así, y a mí que nadie me venga a decir a mí que no es verdad. Hay miles de documentaciones, de pruebas y de evidencias que la mujer en India no vale un huevo. Entonces, ¿alguien tenía dudas de que le iban a dar a los niños? Porque yo sabía que no se lo iban a dar. En el momento en el que vi que fueron, que hicieron el trámite, que fueron a buscarlo para aquí, para allí, para tal, hubo una esperanza de decir, coño, a lo mejor puede que se recupere sus hijos. ¿Por qué motivo tú llegas a un juzgado, bagazo, y tú no dejas que esos niños, aunque sea, saluden a su madre? Ah, pero aquí lo más típico es echarle la culpa a Nana. Vamos a echarle la culpa a Nana porque ella es la mamá. ¿Dónde está? Quiero ver un canal haciendo un análisis de la vida de este señor, de lo que hizo cuando ellos tuvieron los hijos hasta la fecha. Que alguien me enseñe dónde está el cuestionamiento de este hombre como padre. ¿Por qué hay personas que están aquí en la plataforma justificando lo que está haciendo este señor? Porque al usted estar encarnado en Nana, 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 claro, es que Fedor no da números, ¿quién lo da en Nana? Vamos a estar latiendo en la cola del pan. Entonces, al estar encarnado con Nana, ustedes lo que están haciendo es quitándole responsabilidad a él. El medio del asunto aquí es que Nana dejó a sus hijos, ¡ay, qué mala madre! ¿Por qué te fuiste y no te llevaste a tus hijos? ¡Qué vergüenza! Tenías que haberte los llevado, porque la gente es bruta. Que no ha estudiado. La gente es bruta. No sabe que ella, aunque esos niños sean mexicanos, no se los iba a llevar de allí. ¿No están viendo cómo un juez le dio la custodia a un hombre que no tiene trabajo, que no tiene un arraigo, que los niños van al colegio? ¿No están viendo eso? Entonces, es mala madre porque se fue seis meses y se acostó con otro. ¡Qué descaradas son algunas personas! ¡Qué descaradas son algunas personas! El cuerpo es de ella, se puede acostar con quien le dé la gana las veces que le dé la gana. Si decidió dejarse de su marido, señores, decidió dejarse de su marido. Lo que no hay derecho es que no, yo trato de entender, y mira que veo videos y en vivo y tal, para ver cuál es el terror que hizo ella. Ahora, narcisista, ya no estamos analizando a nada como madre, ni ya no es que nos dé horror lo que has hecho con esos niños. Ahora es que eres una narcisista, personas que se ve que durmieron en la cama con ella y con Feroz. Porque eso es lo que parece, que hubo personas que durmieron con ella y con Feroz en la cama y sabían el papel de nada de narcisismo. La gente es fresca y atrevida, hablando de un tema porque se lo contó fulanito. Yo no me voy a atrever a decir si ella o él era una narcisista porque yo no estaba ahí. Y ser narcisista conlleva ciertas cosas. No vamos, y no se puede, señora, afirmar algo que usted no estuvo ahí, no fue la cama, no fue la colcha, no fue la pata de la cama, no fue la almohada. Usted no fue el edredón, usted no los tapó. No afirmen cosas que ustedes no saben. ¿Qué narcisismo? Una mujer que está pidiendo ver a sus hijos, que no está pidiendo nada más. ¿Dónde está el narcisismo aquí? En exigir sus derechos. Díganme, ¿dónde está el narcisismo? Porque yo he estado con un hombre narcisista y yo sé lo que es eso. Y yo no veo a nada narcisista por ninguna parte. Sí que la veo a una persona que la han manipulado a nivel mental. Veo a una persona muy insegura de sí misma y una persona muy débil. Y siento que sea así, pero yo la veo así. Una persona que está haciendo lo que pueda con lo que tiene. Eso es lo que yo veo. Al otro señor lo veo muy fuerte. Para ser un manipulado por un narcisista lo veo muy decidido. Y lo veo muy dominante y lo veo plantado en sus 15. Oye, qué rápido. En seis meses se le quito el narcisismo. Porque las personas que hemos sido víctimas de narcisistas llevan un tiempo psicólogo y tratamiento en que tú estés en el punto cero. Ah, a Feroz en seis meses se le olvidó. A Feroz en seis meses se le quitó eso. Claro, porque imagínate. Dejen de hablar tanta tontería y analicen un poco lo que están diciendo. A mí me da igual si ella quiere llevarse los hijos para México o no. Es su decisión. Y como he explicado en otros videos, tiene todo el derecho del mundo entero, todo el derecho, a ver a sus hijos en las condiciones que ella quiera. No los ha maltratado y no les ha hecho nada. Su padre podía haberle dicho a esos niños. Mira, tu madre se fue seis meses. Desgraciadamente no nos entendimos, pero vamos a estar los dos presentes en la vida de ustedes. Y cuando ustedes quieran pueden ir a ver a su mamá y cuando quieran pueden estar conmigo. ¿Por qué una mujer no puede decidir, quédate con tu padre? Porque quiero hacer lo que sea. Si los hombres lo hacen, señores, déjense de ser machistas, por Dios. Y por favor, las personas que dicen que abandonó a los hijos, señores, son seis meses. Un abandono, no lo dejó en la basura, no les pegó, no los tiró. Señores, se fue a su país a ver a su familia. Y en el camino decidió lo que decidió. Y según tengo entendido, siguió mandándole plata a esas criaturas. ¿Dónde está el abandono? Que alguien me pruebe el abandono. Yo quiero que alguien me convenza y me diga, mi Dolly, los abandonó por esto, por esto y por esto. Que no sea, se fue seis meses, dejó el marido, le pegó los cuernos. Porque ninguna de esas tres cosas tiene que ver con los hijos. Porque hay muchas personas que salen de Cuba o de otros países latinos dejando a sus hijos con sus abuelas y con otras personas para poder trabajar, para poder buscar, para buscar su centro. Conozco incluso personas que han hablado conmigo que han tenido que dejar a sus hijos con sus padres porque mentalmente no podían. Conozco y sé de lo que estoy hablando. Pero son madres que están presentes, son madres que llaman, se preocupan, envían dinero, hablan no sé qué, vente conmigo una semana, un tiempo, un mes, lo que sea, las vacaciones, pero están ahí. Y esos niños van a ser más felices y tienen a su madre ahí. En el video donde ella los está llamando, ¿por qué no fuiste allí y los abrazaste y no puede hacerlo? Porque están en un juzgado y en un litigio y en el momento que ella vaya a abrazar a los niños ese hombre podía haber reaccionado de cualquier manera. Y es muy desagradable que delante de los niños pasen ciertas cosas que no tienen que pasar. Dejen de estar diciendo estupideces, por favor. ¿Por qué no los abrazó? ¿Por qué cuando fue allí no los abrazó? ¿Por qué no puede? Ella los llamó para que la vieran. Si los niños deciden ellos mismos irán a dónde está su madre, está bien, pero ella no puede acercarse allí a ellos porque están litigando ahora mismo. Un niño, creo que era el pequeño, llevaba algo amarillo, no sé. Sí se olvidó, yo creo que el psico escuchó cuando Ana lo llamó. Y sí creo que esos niños manipulados no están amenazados así de que, cuidadito, que ella se fue, nos dejó, se fue con otro, no sé qué. Está metiendo a los niños en sus problemas personales como pareja que fueron. Coño, ¿por qué no le dijiste? Mira, este dinero lo mandó tu madre para que compremos esto. Mira, esta plata la mandó tu madre. Ah, cuando ya ella dijo hasta aquí las clases, ahí que mala madre fue, ¿verdad? ¿Quién tiene la autorización de negarle a una madre el derecho a ver a sus hijos, a proveer a sus hijos, a sus hijos? Porque yo estoy segura que este señor lo que está buscando detrás de todo este circo es que se le dé una manutención para seguir de vago en el club de golf gozando la vida con lo fuerte que está. El bonito por gusto este. Y qué pena que haya mujeres que cuando ven un hombre bonito ya pierden el norte y el sur. Siento que son mujeres que no se quieren nada. Porque hay personas, en serie, para no decir la palabra y no me quitan el video, que son guapísimos. Y son malas personas, son el demonio en persona. Pero hay alguna que está tan vacía a nivel de cerebro, está tan hueca por dentro que se piensa que por cómo ves bonito, porque te dijo así, no se quita en baucó, ya tú tienes que partirte el pecho. No, señor, no. Usted no sabe quién es esa persona. Y casi siempre pasa que los ex vienen con la nueva a decirle lo mala que tú eras, pero nunca dijeron lo malo que fueron ellos. Y da pena que con la edad que tenemos ya, algunas, todavía estemos pensando en los pajaritos volando. Pero bueno, sin problema de cada cual. Sí, es el último video que voy a hacer. Voy a estar en los canales mirando y tal, porque me interesa el tema, porque yo siento que esta chica está agotada a nivel mental. Ojalá que tenga la ayuda al lado necesaria para que ella resista, porque lo que se está haciendo con ella es brutal. Es brutal. Y no veo por dónde es mala madre, no lo veo. Ustedes me disculpan. Y yo soy una madre que decidí estar con mis hijos. Que podría decir, ay no, porque yo, pero no soy nadie para criticar, porque cada cual está en un estado. En cierta parte de su vida, en el que decide y en el que tiene que optar por ciertas cosas. Y nosotros no somos quién para estar juzgando a la gente hasta ese límite. Con faltas de respeto. Cada vez que veo aquí, ay Dios mío. Cada vez que veo aquí en las redes a las puritanas dándose baños de pureza, criticando. Alzando la voz, porque creen que alzando la voz van a convencer a las que sí que hay gente desgraciadamente que le cree porque ha alzado un poquito la voz o no. Desprendámonos del concepto de la madre que tenemos que ser abnegada y sufrida por toda la vida. La que no quiera ser una madre así lo puede ser. Siempre y cuando quiera lo mejor para su hijo, esté para su hijo en todos los momentos. Porque eso es lo que va a salvar a un niño y debe ser una buena o una mala persona. Que su madre esté, ya sea por teléfono, cada tres meses, en las vacaciones. Pero está. Es muy triste que esos niños sepan que su madre está viva y que no los puede ver porque a su padre no le da la gana. Porque se fue seis meses y como me dejó, yo hago el pucherito como un niño pequeño, infló el moflete, dejo de respirar hasta que nada no me vuelva a recoger y vuelva a darme la plata. Me quedo así y no respiro, sinvergüenza. Eso es lo que es este tipo, un sinvergüenza y un vago. Y lo digo así. Qué bien le va a hacer a sus hijos si le ha colocado. Y sí que nada estuve de acuerdo con el yabo, no, él podía haber dicho, pues mira no, porque es una niña. Había que preguntar el día de mañana a esa criatura si con ella se conversó. ¿Quieres ponértelo? ¿Esto implica esto o no? Es como los padres que le imponemos la religión a los hijos desde que nacen. Tú puedes guiar a tu hijo por una religión, luego después tu hijo cuando esté grande tiene el derecho de elegir si quiere seguir en esa religión o no. El hecho de que haya nacido en una familia con cierto tipo de religión o de creencias no significa que tengas que seguirla como un burrito. Eso también es un error. Así que bueno mi gente, ahora sí, miraré por ahí los en vivo y tal porque estoy viendo el tema porque me parece penoso lo que está pasando con ella. Vengo con otros videitos, tengo muchas cosas que contarles, muchas cosas. De verdad que sí tengo contenido nuevo, a ver si voy ya haciendo otro contenido distinto desde nada porque ya, tampoco me voy a coger el problema para mí. Tengo muchas cosas yo que resolver también en mi vida y bueno esto es simplemente mi reflexión. Vengo con videitos nuevos, quiero contarles cómo conocí lo que es una perra humana. Ese cuento se viene heavy, lo voy a hacer en vivo porque me quiero desahogar cuando te das cuenta que hay mujeres que son más malas que el demonio. Pero bueno, eso en el video del domingo. Les mando, tengo los labios pintados, un besito. Las quiero mucho, los quiero mucho. Señores, seamos conscientes, seamos justos, seamos buenas personas. Tratemos de fluir en positivo y con buena vibra y con cosas justas porque créame que aquí todo se devuelve. Y el día de mañana puede ser tú la que esté en el ojo del huracán, siendo atacada, siendo acosada, siendo vilipendiada, siendo humillada, denigrada. Y te gustaría que alguien te apoyara. Ahora dirán, ay, doli, haciéndose. Yo soy así, mi hermana. Conmigo si no hay casualidad. Esta soy yo. La que se enfada cuando me enfado. La que pone buena cara cuando me pone buena. La que da bonito también. Y la que cuando se pone como un demonio. No te quiero ni contar. Pero esta sí que soy yo. Esta sí que no tiene tres caras, mi amor. Porque no tengo tiempo para eso. Así que nada. Piensen y reflexionen. Les mando un besito. Os quiero. Gracias a todas las personas que han llegado nuevo a mi canal. Disculpe que lo haya dejado para el final. Pero es que luego pierdo el hilo. Ya soy una persona mayor. Y entonces, hay veces que tengo una idea en la cabeza de lo que quiero decir. Y no quiero que se me vaya. Entonces, no es que los haya dejado para el final porque no me interesa. Gracias que están haciendo crecer mi canal. Por favor, denle me gusta. Es muy importante. Si ya viste el video, aunque lo veas para despotricar, dale me gusta porque estás viendo el video. Así que eso ayuda mucho al canal. Este, déjame tu comentario. Yo a veces no estoy de acuerdo, pero respondo respetuosamente. No me vengas aquí con groserías porque yo te las voy a devolver. Ah, y María. Este es mi pelo. Esto no es una peluca. Pero eso te lo voy a contar en otro video, María. Ella sabe quién es. Ahora sí. Me voy que el que siempre se despide nunca se va, se dice. Me enrollo como una persiana.